Este es el futuro de nuestros ríos y bosques, si no hacemos nada hoy. En el Senado, aprobamos una ley para garantizar la calidad y el buen uso del agua. Que el agua sea para todos. Que el agua sea para siempre. En el Senado de la República, damos resultados. Gracias.